hola amigos tenga usted la más cordial de las bienvenidas a reacciones musicales gracias mil gracias por estar con nosotros mil gracias por apoyarnos porque apoyar este canal es apoyarse a usted apoyar a los otros suscriptores apoyarnos entre todos recuerde este es un canal que ya monetiza y la idea mía es poder ayudar a los suscriptores con el dinero que pues este youtube o google los dos o mil mis jefes nos den por acá pero eso no va a ser así todos los días eso es cada vez que youtube me me pagues una cantidad suficiente de dinero para rifarlo no voy a rifar cinco dólares no y felicitaciones nuevamente a rubén acosta del distrito pilar buenos aires argentina fue el último ganador acá es de cien dólares amigos nuevamente nos vamos para argentina ellos se apoderaron del canal no se molesten por eso pues lo están haciendo con tremendas bandas en esta ocasión una banda nueva ellos se llaman turf turf y la canción es pasos al costado que me han solicitado en las reacciones en este hueco de conejo que es el rock argentino que pues nos lleva por todos lados parece que turf es influenciado un poquitón por el rock clásico de los setentas vamos a ver entonces cómo suena esta pasos al costado no 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 y no 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 De cualquier modo que te conquista a mí, de cualquier modo que te conquista a mí, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Llevo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado. Pero encontramos una nueva forma de hablar, de cualquier modo que te toquen a mí, de cualquier modo que te toquen a mí, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Pasos al costado. Entonces, por primera vez por acá, escuchando y reaccionando a la banda Tarf Rock Argentino, pues sí, te escucha un poco de las raíces del rock argentino. A lo que yo me refiero es que si te presentan a una banda por primera vez, no te mencionan el nombre, no te dicen de dónde es nada, nada. Y te dicen, dime de dónde es esa banda. Ese rock tiene eso del argentino. Anda también por ahí sonando como, a mí, a mí, me parece, como un poco de música country en esta canción. Pasos al costado. Conseguí pasos al costado. No, qué sé la eso. Melena Mendíber en los comentarios dice, esta canción sonó en el taxi yendo a mi entrega de diplomas de la secundaria. Felicidades, se graduó. Desde que me subí hasta que bajé del auto. Estas letras que se cantan en el momento justo. Alfio Enzo dice, esta canción me hace recordar que no tengo que bajar los brazos, que hoy en día lucho con mi enfermedad todos los días. Pues qué bueno, ¿no? Y Denise Caterin, aterricé acá después de ver a Joaquín en MasterChef. Gran decisión. Buenos viejos tiempos, Turf. Hot cuatro colombiano y reconozco que el rock argentino es el mejor de todos. Aquí me gustó este comentario de este señor Alfio. Pues sí, esta es una canción que estaba yo pensando, realmente no entendía bien la letra, pero habían ciertas partes de la canción que me daban como eso de espera, ¿no? De esperanza. Tiene algo así esta canción. Y también con el comentario que hizo por acá Malena, pues parece que sí, eso de graduarse. La canción le ayuda a darse una esperanza en el futuro, ¿no? Por ahí yo creo que anda eso de pasos al costado. Son esta letra de tú, soy también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo. Para no volver. Para no volver. Para no volver. Para no volver. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está llena, lo escucho también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver, para no volver Para no volver a caer Para no volver, para no volver a caer Ahí terminaron creo que con un sonido medio Rolling Stone, ¿no? Esta gente de Turf, qué bonitos suenan, qué bonito el mensaje de esta canción De... Dejemos que termine de silbar Con un mensaje de esperanza, pero este... De haber aprendido de nuestro pasado, de los errores que cometimos Y abrir los ojos y decirse qué es lo que querrás hacer en tu vida Y proponérselo y hacerlo Por ahí anda el mensaje de esta canción De Turf, argentinos, acá por primera vez en el canal ¿Qué les parece a ustedes? A mí me gustó mucho esa canción Realmente me gustó mucho el mensaje Así es que si usted quiere compartir algo conmigo Hágalo ahí en los comentarios Hablemos los unos al otro No me tengan miedo Si yo no pico, ¿no? Amigos, con un like y un comentario Pues la hacemos todas Nos sentimos como en familia, ¿ok? Así es que por ahora, cuidarse mucho